¡Hola! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que súper bien. Bienvenidos a Pasteles Gelatinas y Algo Más. En esta ocasión les traigo una receta de canelones rellenos con salsa blanca y rellenos de pollo con espinacas. Necesitamos para empezar a preparar la salsa bechamel, 6 cucharadas de mantequilla, 6 cucharadas de harina todo uso, un litro de leche, una pizca de nuez moscada, sal o norsuiza en vez de la sal y un poco de pimienta negra molida. Llevamos a derretir a fuego bajo la mantequilla. Una vez que esté bien derretida vamos a agregar las cucharadas de harina. Te recomiendo que si no quieres la salsa muy espesa pongas unas 4 cucharadas. Si quieres que tenga mucho sabor esta salsa puedes primero freír un cuarto de cebolla finamente picado o pasado por un rallador por el área más fina para que sea como una cremita y la vas a freír junto con la mantequilla. Después agregarás la harina, las vas a freír muy bien y por último estarás agregando la leche, el litro de leche caliente. La leche es leche regular de vaca la que usamos para nuestro cereal. Entonces una vez que tenemos aquí la mantequilla y la harina bien frita, estaremos agregando la leche caliente. También al final cuando empiece a espesar, agregaremos la pizca de sal o el norsuiza junto con la nuez moscada que es una pizca junto con pimienta negra molida. Esta salsa la puedes usar en varios platillos para hacer pasta, salsa de pasta y bueno le da mucho sabor a nuestros platillos y es una salsa muy deliciosa. Bueno aquí agregamos la leche y necesitamos mover muy rápido para que no se vayan a hacer grumos. Movemos, movemos, cuando empiece a espesar vamos a agregar la pizca de nuez moscada junto con la pimienta negra y un poco de sal o el norsuiza, lo que vayas a agregar. Te recomiendo que agregues un poco de norsuiza ya que eso le da mucho sabor, es caldo de pollo en polvo. Puede ser cualquier otra marca que tú tengas. Aquí estoy agregando estos polvitos y seguimos mezclando, mezclando. Vamos a dejar unos 2-3 minutos que se termine de cocer y vamos a retirar del fuego. Les mostraba que este es el polvo que yo uso de sabor pollo, caldo de pollo, pero pueden usar otra marca que sea también caldo de pollo. Acá tengo lo que va a ser el relleno de pollo horvido, espinacas, ajo, cebolla, mantequilla, que llevaremos a un sartén a derretir la mantequilla, hice una cucharadita. Después estaremos agregando el ajo junto con la cebolla finamente machacados. Los vamos a dorar muy bien, que estén bien acitronados más que nada, para que suelten su sabor y agregaremos las espinacas junto con el pollo hervido. El pollo hervido simplemente lo llevé a cocer con ajo cebolla y unas hojitas de laurel. Una vez que estuvo frío lo deshebré o desmenucé. Aquí si ya ven ustedes que se ha acitronado bastante bien, van a agregar las espinacas. Las espinacas se cocen muy pronto, así que este proceso va a ser bien rápido. Después de esto, que estén bien cocidas o que al menos vean que ya se empezaron a marchitar, vamos a agregar el pollo, vamos a retificar de sal y agregaremos un poco de la salsita que habíamos preparado. Vamos a agregar un poco de pimienta negra, sal. Ahora es el momento de agregar el pollo. Los canelones puedes rellenarlos de lo que tú gustes. También regularmente se hacen con salsa roja y con carne molida. La salsa que usamos para las pastas es la que usan. Y también los puedes rellenar de camarones, de pollo molido, con carne molida de pollo. Y bueno, tú los puedes preparar a tu gusto. Una vez que ya se mezclaron los ingredientes, vamos a agregar un poquito de la salsa ya preparada. Eso es para que le de más espesor o se unan bien este relleno y se pueda llevar a los canelones. además que le va a dar otro sabor. Solamente estamos integrando y vamos a retirar del fuego. Apagamos la estufa y retiramos una vez que estén integrados todos los ingredientes. Voy a agregar un poquito de este queso parmesano que viene en polvo. de la marca o el que tengan ustedes en casa, el que usen. Y si no tienen o no lo consumen, pues así como tal cual está nuestro platillo, nuestro guiso. Ahora retiramos del fuego y dejamos enfriar. Aquí tengo unas placas o unas láminas de pasta. Estas son para lasaña. Yo las tengo remojando en agua tibia. Y son estas. Son especialmente para lasaña que no se hierve. Se prepara directamente. Así como viene ya tienes tu carne para la lasaña, tu salsa y las vas colocando. Tal cual ya a la hora de llevarlas al horno pues terminan suavizándose. En este caso yo no encontré los tubitos que son para rellenar los canelones. Además de que es un poco difícil hervirlos porque si los llevas a hervir de más se te rompen. Entonces con estas plaquitas así suavizadas es perfecto de rellenar cualquier canelón. Las voy a sacar del agua para escurrirlas un poco y poderlas usar en el relleno. O mejor dicho rellenarlas. Después de que las pones en agua tardan como unos 15 a 20 minutos para suavizarse. Ya que tenemos todo listo, las láminas de pasta, la salsa y el relleno. Tenemos aquí un platón. Vamos a agregar un poco de salsa porque aquí estaremos colocando los canelones. Bueno en este plato vamos a empezar a formar nuestros canelones agregando de una a dos cucharadas. Y bien puedes cortar a la mitad esta lámina y hacer dos canelones con esta lámina. Pero yo quise enrollarlos completamente. Usar toda la lámina en un solo canelón. Y listo, pues así los vamos a ir colocando en este platón. Una vez que tengamos todas las láminas rellenas. Y vamos a estar agregando la salsita por la parte de arriba. En vez de la pasta puedes usar crepas que son hechas a base de harina. Una tortilla bien delfinamente delgada y son ideales también con esto. Con este relleno quedarían deliciosas. Si en caso de que no consigas la pasta o no la quieres hacer, puedes preparar crepas y hacer el mismo proceso. Bueno, aquí solamente agrego un poco de salsa. Después de la salsa voy a agregar queso, queso para fundir, el que ustedes consuman en casa o tengan al alcance de su cocina. Y llevaremos al horno a unos 375 Fahrenheit con calor arriba y abajo a 400 por unos 20 minutos a media hora. Yo voy a estar usando este queso mozzarella y lo estaré agregando en la parte de arriba junto con un poquito de queso parmesano. Y listo, ahora ha quedado listo para llevarlo al horno. Nos vemos en unos minutos. Bueno, aquí ya pasaron los 25 minutos y así calientito les recomiendo que se lo consuman o lo coman. Espero que les guste esta receta y sin más nos vemos para el próximo video. Si te gusta el contenido de este canal te invito a suscribirte.